si 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 ponlo al internet ponlo por todos lados a ver si vayalo ingenio vayalo ingenio vayalo vayalo... esa es la casa la pica pica casa de cuco vayalo ingenio vayalo ingenio la pica pica casa de cuco Un marido no le dice dónde va, la mujer que hace un marido no le dice dónde va, casi se vuelve que tiene otro macho en rueda y romano. Una mujer vuelve loco, al pinto de rojo, abajo lo convierte en macarado, pero se capoca por lo que más que nada, marías donde más que nada, tú verás. Un marido no le dice dónde va, la mujer que hace un marido no le dice dónde va, 方面 não le dice dónde va, la mujer que hace un marido no le dice dónde va, la mujer que hace un marido no le dice cómo va, la mujer que hace muy muy raro. ¿Dónde viene? Yo vengo de Guayaguay, comiendo guayagua verde, con quemadura, por no hay. La primera vía que tuve, la dejé boquera fea, fiesta que yo vengo a borrar. La primera vía que tuve, la dejé boquera fea, fiesta que yo vengo a borrar. La primera vía que tuve, la dejé boquera fea, fiesta que yo vengo a borrar. La primera vía que tuve, la dejé boquera fea, fiesta que yo vengo a borrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Aquí! ¡Ayúdale tú ahora, ayúdale tú! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya.